Pues primero que nada, legalizaría todas las drogas. Lo que yo cambiaría sería la infraestructura del transporte público, ya que mucha gente depende de él, incluyéndome. Más vigilancia para que la gente se sintiera más cómoda, andar por el centro de México. La corrupción del país. Todo, la verdad todo. Hay muchas anomalías. Más cámaras de seguridad y más personal policial. Lo que yo cambiaría de la Ciudad de México es que haya más espacios para recreación cultural y deportiva. Y a su vez, pues eso puede ayudar a reducir delincuencia infantil. Es en cuestión de la línea de metro, expandirlo un poquito a Tlalpan o poner más líneas de metrobús por la zona, ya que solo hay una que pasa por ahí. Hay mucha inseguridad en el país y siento que sería algo primordial cambiar la seguridad. Pues yo cambiaría más que nada la seguridad. El sistema de seguridad que tenemos actualmente. Muchas veces los policías se hacen de la vista gorda viendo que literalmente están asaltando a alguien cuando está enfrente de sus narices. Para mí uno de los temas más importantes sería la seguridad. ¿Y por qué la seguridad? Hoy en día una mujer no puede caminar conforme libremente o no puede vetirse como quiera porque no podemos caminar de manera libre y soberana. Y eso es uno de los temas que cambiaría en sí. Que nos informaran sobre los cambios de vialidades que hacen a cada momento. Seguido las cambian. Y la verdad es que sí nos afecta mucho a todos. Reivindicar nuestra identidad y creo que eso es un paso primordial.